El incendio de grandes magnitudes en la paradisíaca isla de Holbox sacó a flote las carencias de cuerpos de seguridad en el lugar. La conflagración, que inició con un corto circuito, pudo haberte evitado de haber contado con las herramientas y personal especializados en el tema, pero no fue así. Las llamas consumieron cerca de 60 habitaciones en dos hoteles antes de que trabajadores, habitantes y turistas lograran extinguir el fuego con baldes de agua. Lamentable que una isla que genere importante derrama económica a Quintana Roo y al país carezca de la mínima seguridad para garantizar la integridad y el bienestar de los habitantes y de los visitantes, quienes hoy, a marchas forzadas, buscan recuperar sus documentos y de sus pérdidas económicas ni hablar. Mientras la desesperación cundía por el avance del fuego en los habitantes de los hoteles de Holbox, las llamadas al 911 fueron incensantes, pero nada pudieron hacer, no había cómo cruzar los vehículos de ayuda a pesar del dueño de la concesión del ferry de la carga, Ismael Mayito Moguel Cantón. Es el suplente del diputado del distrito, Julián Ricalde Magaña, y discaliado de la administración de Amir Bellos Tú. Tras el incendio controlado, llegaron a las autoridades de gobierno estatal y municipal a prometer todo tipo de apoyos. En la mente de los habitantes quedará el 28 de noviembre, como el día en que la isla se cimbró y que nunca más deberá repetirse. Por fortuna, no hay pérdidas humanas que lamentar, pero sí millones de pesos en materiales. En la isla es un tema urgente habilitar una central de bomberos. La promesa tras el incendio ya está. Esperamos que sea pronto y no tenga que pasar otra desgracia para volver a recordar lo que surge en Holbox. Además de la eficiencia de servicios públicos, ambulancias acuáticas, incluso un mapa de riesgos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Gracias!